El concejal Luis Eduardo Ayala y expresidente de Asojuntas informó a través de este medio de comunicación los inconvenientes que se vienen presentando para la elección de la Junta de Asojuntas el próximo domingo. Hay un inconformismo con el tema de la información. ¿Por qué? Porque resulta de que este proceso se hace con las personas que se hicieron inscribir en el libro de afiliados de la asociación. No porque a mí en mi Junta me llegó mi resolución, mis delegados estaban habilitados para ejercer el uso del sufragio, no. Son las personas que se hicieron inscribir hasta hace como 15 días creo que cerraron el libro de inscripciones. Entonces ha habido un inconformismo con las personas que aspiran a la presidencia de Asojuntas porque no le han dado esa información. Hombre, yo pienso que es una información, es un documento público que yo creería que hasta en condiciones normales se debían hasta de tener esos listados al estar la oficina cerrada para que tengan acceso todo, todo el mundo a esa información. Las debían hasta de tener pegadas en la puerta. Asimismo se refirió a las quejas que existen sobre la custodia del libro de participantes que están inscritos. La custodia del libro es responsabilidad de la secretaria. Pues yo diría que en condiciones normales debían de estar en la oficina de Asojuntas. En condiciones normales. ¿Para qué? Para que haya transparencia. Eso es lo que pronto es la queja, que no ha habido transparencia en el proceso porque se está ocultando una información, que vuelvo y reitero, es una información que es pública. Habló de su experiencia en Asojuntas y por qué no se ha podido establecer un proceso armónico. Yo cuando estuve en mi presidencia y que la secretaria fue la licenciada María Eugenia Ramírez hicimos todo lo imposible, como se dice, para mantener esa unión. Sin embargo, nosotros logramos, logramos hacer muchas cosas ahí en la asociación. Pero lamentablemente ha habido mucha discordia y sigue habiendo esa discordia. Israel y Mario Germán, esto es político, esto es un proceso político. Uno debe de trabajar de la mano con la administración para poder que las cosas fluyan. Mientras no haya esa armonía comunales y administración, yo creería que difícilmente esto puede marchar. Indicó igualmente el concejal que este es un proceso político. ¿Cuáles candidatos? Pues a ver, cada uno, como te dirá, vela por sus intereses, ya cada uno. Pero sí, de pronto, yo por lo menos con la experiencia que yo tengo, yo soy comunal y gracias a esa labor que yo hice como presidente de una juntación comunal, pude llegar al consejo municipal.